Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deporte, les vamos a presentar la edición Conca Champions de la información de esta semana. Los Esmeraldas de León volvieron a la actividad en la Conca Champions esta semana, donde enfrentaron al equipo de Toronto FC, al cual no pudieron sacarle el resultado. A pesar de que Fernando Navarro puso adelante a la fiera con un golazo, el marcador terminó en empate a uno y el equipo de Toronto tratará de aprovechar el duelo de vuelta que será en Florida para poder eliminar a los Esmeraldas de un torneo en el que han sufrido bastante. Respecto al resultado, habló el técnico de los Esmeraldas Nacho Ambriz, quien quedó satisfecho con el accionar del equipo. Mira, siempre los grandes jugadores, tú quisieras tenerlos, lastimosamente Luis por la expulsión del último partido, no puede jugar. Sí es cierto que ya lo recupero para el otro, que también es un jugador muy importante, como lo son la gran mayoría, porque siempre pasamos en lo colectivo. Y qué sensación me deja pues el que no fuimos complementes nada más. Yo reitero, el equipo cada vez en cada jornada lo veo mucho mejor, físicamente, tácticamente, entienden lo que el rival nos presenta. Lo habíamos estudiado un poco en videos, a través de los videos. Sí sabemos de esa presión que nos iban a intentar ejercer mientras ellos tuvieran esa parte física, pero después maniamos la pelota de un lado a otro, intentamos, no te reitero, creo que en eso me tengo que dar, no alegre, no, simplemente saber que tenemos que saber aprovechar. Me gusta ir contra presión y creo que el equipo también sabe jugarlo bien en ese partido que vamos a tener en Orlando. Justamente antes de venir a la conferencia prensa estaba hablando con el preparador físico y ya más o menos le puse en la pizarra el equipo que tengo pensado para el sábado y después dijiste algo importante, hay cuatro días todavía para recuperarnos bien para el partido de Orlando. Sé que también estamos buscando una calificación en el torneo local, pero eso no quite que realizaré por ahí unos tres cambios, yo creo, para el sábado, sabiendo que Osby y el Chapo están frescos para jugar, el mismo Jairo me gustó como jugó, puede ser una posibilidad que lo pueda poner y también está fresco dentro de lo que vamos a buscar y bueno, nada, simplemente mañana practicaré con el cuerpo médico para ver cómo están, tengo el viernes para preparar el partido y después, como tú bien lo dijiste, tengo cuatro días para para saber que tenemos que llegar muy bien para ese partido contra Toronto en Orlando. La peleadora de la UFC Monse Conejo Ruiz estuvo en la ciudad de Irapuato, donde tuvo participación en una clínica y enseñó a peleadores guanajuatenses que esperan algún día ser como ella. Estas fueron las palabras de Monse Conejo Ruiz. Tal vez cambió en un modo en cuanto que la gente me empezó a conocer más, ¿no? Gracias a los medios de comunicación y a que debuté en UFC, pues la gente me conoció y se está sumando, ¿no? Pero yo creo que es el único cambio que ha habido y de que la gente ahora pues empieza a apoyar mi carrera y pues eso me llena de pues de mucho orgullo y motivación para seguir entrenando, pero pues realmente todas sí ha sido igual en cuanto al entrenamiento, de seguir entrenando duro para llegar a las grandes ligas, pero sí fue algo como un cambio muy drástico, un giro muy drástico porque pues de la noche a la mañana no es esto, ¿ok? Es un trabajo de años, pero creo que la gente me conoció de un día para otro por mi debut y fue así como que mis redes se llenaron de mensajes y es algo diferente, ¿no? De lo que estás acostumbrado, pero pues es algo súper bonito. Y para los amantes de la tauromaquia, la actividad volverá este fin de semana al coso de la luz, con dos carteles interesantes en el programa de México en busca de un torero, donde estará participando la leyenda Diego Silvetti, quien ha triunfado en la plaza leonesa durante todas sus apariciones, donde ha cortado rabos y también ha indultado a dos toros. Pues mucha actividad la que resta para el conjunto Esmeralda en estos días, usted siga toda la información en zonafranca.mx. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!